José Peláez, espumosa, espumjosa es la vaina Si espumjosa es que dicen, no? Pero si la quiere renombrar, si es espumosa 78 de juego la brasa de José Peláez A ver aquí, tocando la bola, se viene con todo Patriotas al medio, pégale sin asco, pégale, pégale, pégale Le pegó arriba, bueno, bueno, bueno Taparota de vanguera Sacudió bien ahí, con su pierna derecha Y las más claras han sido para el elenco visitante El lindo remate de Guerrero, con tiempo, con espacio, con potencia, con ubicación Y estamos Gómez ante la figura del partido Con dos atajadas, una de golpe de cabeza de García Y esta, del remate de Guerrero estamos Ante vanguera, la figura del compromiso, dos paradones Así es, bueno, bueno, bueno Y hay variante, Mela Así es, en el equipo visitante Patriotas Sale el jugador García, con el número 28 E ingresa con el número 2, Juan Sebastián Arce Número 2 en Patriotas Bien, va a levantar aquí Carlos, el centro al área Hacia el canto Sale de puerta, Arce A ver, aquí está la acción Ahora, no te gomas el tiempo y el espacio que tuvo Claro Controló, levantó la cabeza, la orientó y ¡pum! Desde la media luna Ah, es que la tocó el jugador Además con un ligero desvío, correcto Que eleva un poquito más el balón Complica todavía más la parada de vanguera Una parada bien abajo, una parada bien arriba